Muy buenas gente soy Croyote y volvemos un día más con Dark Souls Estamos aquí en la huera donde está el primero de los herreros o el herrero, por que realmente he dicho que está aquí abajo y en el vídeo anterior nos volvimos al refugio de los no muertos y cogimos, sobre todo fuimos para recoger la muñeca peculiar que es la que nos da paso al mundo pintado y ya de paso matamos al demonio salvaje que era un boss que estaba debajo de la iglesia del refugio ahí solo se rompía, caíamos y teníamos que luchar contra él ese nos dio la losa de titanitas que es un boss que se reciclará bastante varias veces a lo largo del juego vamos a tener que luchar contra él un par de veces más mínimo una que yo recuerde quiero ir a ver a este porque en el último vídeo, en el vídeo anterior me equivoqué porque yo dije que la espada en la espada de rey de cementerio se mejoraba con titanita titiliante no, lo acabo de mirar otra vez, lo acabo de comprobar otra vez y no, ni de coña con titanita de demonio que es con lo que creo que se mejoran las armas de los jefes cuidadín, la espada me interesa la veo bastante bien, la veo bastante buena pero no sé yo si la voy a querer mejorar hasta ese punto por ahora sí mejoraremos esta por ejemplo la miraré la miraré pero quiero esperar a a recibir el espadón que yo quiero que es el de la armadura negra que no me acuerdo como enseñaba exactamente la encontraremos en alondo y cuando lo tenga todo ya veré la que sí que vamos a mejorar es por supuestísimo la Claymore la que no la vamos a mejorar más 10 tengo que tener la titanita grande y vamos a matar al bicho este que hay aquí con dos narices venga vale, tenemos que ponernos cuatro, tenemos que darle lo principal es darle quítate de piedra quítate de piedra nadao recupera oh no te me pongas chulo eh no te me pongas chulo cárgate, cárgate va a saltar va a saltar si ahí, venga no estoy más oh, ahí te quedas con eso que me daba no me acuerdo que me daba titanita demonio mira justamente, guay 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 pues como tengamos que matar a estos bichos para conseguir la titanita demonio solo estos bichos lo llevamos claro porque este es fácil matar pero los demás no tanto pero bueno también tenía las almas que tenía al empezar el vídeo que eran cinco mil y algo porque he ido a las gusanos serpientes este que hay en Mayula ahora Mayula coño en el enlace de juego y le he vendido pues todo lo que me sobraba o sea, todas las espadas y porquería que tenía por aquí que no iba a usar para nada y más que nada ya no las armas en sí, sino las que tenía repetidas sobre todo algunos escudos algunas armaduras que tenía repetidas pues todo eso se lo he vendido me queda como una pieza de cara me da un paseíto y ya está y que vamos a hacer hoy? pues nos vamos para la fortaleza de Ishen ni cortos ni perezosos no sé si hacerme vivo no, por ahora no así que me voy a sentar van a recuperar la vida que me han quitado y nos vamos para acá vamos a ver que está el... la fortaleza de Ishen creo que es la fortaleza no sé si es para hacer fortaleza ahora lo veremos pero yo creo que es la fortaleza que este sitio tiene... tiene entríngules el jodeo como veis el caballero cebolla ya no está aquí ya no está, ha desaparecido y aquí cuidado vale, ya viene que vengan ellas aquí hola, amiga uy, no te quieres no activa la trampa pero qué jodía él es, eh ¿por qué? no le quito la mierda bueno, así un poco más dos la energía, la energía a ver vale aquí ya empiezan a quitar un poco más no se ha activado el... la trampa esto en teoría es una trampa pero no la ha pisado el ducho este me pregunto venga, ven y... esa aventura es muy chula ya lo sé yo venga, vamos a ver, toques muere vale eh... pues si cuidado con esto de aquí, que es una trampa vale, la voy a pisar como veis trampa yo quería que se la pillase la serpiente para... para quitarme a una de encima o tener a una con la mitad de vida pero... no... no ha caído alma valiente venga vale pues... aquí ya ves, tenemos que tener un cuidado no sé por dónde era exactamente no sé exactamente por dónde era pero sé que por aquí había una especie... no, es que volvemos aquí o sea que tiene que ser para... por allí bueno, gente pues vamos a verlo cuidado con esto uy... cuidado... no juguéis aquí, cuidado que nos pueden dar a ver, yo quiero... yo quiero que tú vengas aquí, venga venga ahí cuidado, cuidado, cuidado muérete vale, cuidado que hay un mago ahí cabrón ahí, corre corre, corre, corre corre, corre vale pues no me acuerdo exactamente por dónde era pero por aquí creo que había una especie de atajo voy a mirar por lo que tiene que estarlo no sé exactamente dónde ese era por arriba por ahí cuidado con esta esto tiene... tiene sus... tómate esto por si acaso a ver, ¿cómo hacemos esto? es que esto tiene un punto en el que tenemos que pasar no... no me hagas eso no me hagas eso no me hagas eso puta hombre ya, sí, cáete está más guapa cuidado, trampa 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 vale esto no... no creo que sea un mime pero por si acaso aquí... titanitar 2 mira, ya podemos mejorar la... claim war lo único malo es que no lo voy a poder hacer hasta que no llegue con un herrero ¿por qué? porque no me he comprado la caja malo... vale, por aquí ¿a dónde vamos? ah, vale, sí ya me acuerdo vale, ¿veis ese de allí que está durmiendo? no le vamos a molestar vamos a dejarle tranquilo que no nos ha hecho nada ya más tarde hablaremos con él uuuh vale amigo ven me quedo sin energía me quedo sin energía me quedo sin energía muérete a ver, quiero ver si con la claymore le quito más a lo mejor esta no les afecta el veneno por el hecho de ser sentientes me quito bastante menos en teoría pero bueno me voy a curar a lo mejor le quito más con la claymore por... el rollo del veneno me voy a curarte entero en vez de gastar potis vale vale, aquí me voy a tener que quitar la armadura a lo que pienso o parte de ella con esto bastará creo yo en la próxima piedra corremos ahora corre corre vamos a matar a ese ¿no? hay secado en el veneno en el veneno vale le quitamos más o menos lo mismo más o menos lo mismo más o menos lo mismo vale, ponte la armadura el delite delite vale más o menos le quitamos lo mismo esto no me acuerdo gente vale 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 no anillo de protección de acero que no me acuerdo lo que protegía lo vamos a ver la de protección de acero protección de acero ¿dónde estás? ¿dónde estás? aumenta la defensa frente a ataques físicos no viene mal la verdad vale ahora por aquí lo tenemos que dejar caer vale nos traemos vale y matamos a estos venga protección 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 ahí muy bien vamos a ver vamos a ver más o menos vamos a ver con el caballero cebolla qué noticias son esas esto esto nos da una pista de cómo quitar las bolas de por aquí nos da una pista nos da una pista de cómo quitar las bolas primero nos dice que es demasiado rollizo por lo que si pensásemos menos podríamos evitar las piedras que es lo que hemos hecho y después nos dice que para quitar las piedras de esta zona hay que hacer un giro de los acontecimientos esos son dos pistas este tío siempre está ahí quejándose va ya está siempre siempre quejándose que ahora vale matamos a este hola amigo mejor lucha por aquí por aquí me puedo caer y no me gusta la idea de caerme la verdad no me gusta me gusta esa idea de eso pues justamente si eso es lo que te ha pasado a ti pues me podría haber pasado a ti y no me atrae vale que quito otra vez la armadura que también la verdad es que me la he puesto muy rápido ahí si puedo correr cuando baje la piedra pues subo al primer tramo y después pues al segundo tramo ya está ya estará hecho corre corre aquí vale cuando pase ya sabéis corre ahí ahí vale ya me la puedo poner otra vez ahí ahí vale y cruzamos la viebra vale gente cuidado a ver mal visto si dios ven ven no 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 pisa las trampas él no es justo antes lo hacían eh muy bien muy bien antes lo hacían antes pisaba las trampas eso se lo han quitado eso se lo han quitado no me gusta yo el juego ay no me deje atrapado no me deje atrapado puma oh me ha gustado eh me ha gustado demasiado tanto que se ha muerto vale pues gente cuidado con la trampita que había en el pasillito asegúrate vale uff malo por aquí sí que está la bola la bola hay una manera bastante sencilla y aparte vamos mirando la zona a ver cuando pase y que no me y que hace que no me tenga que quitar la armadura sobre todo eso sobre todo hace que no me tenga que quitar la armadura pero tengo que correr un poco ay donde eres aquí oh se te cayó en la cabeza ahí muerto esto es más chulo vale venerable caballero muy bien muy bien y podemos ir por aquí por aquí por aquí donde sigo vale tenemos que ir por otro lado bueno en realidad por donde tenemos que ir si por otro lado por aquí para poder subir arriba y quitar las colas del medio hey oh pues tiene toda la pinta tiene toda la pinta o tenía toda la pinta vale un equipo de hechicero negro y un hechicillo silencio ya que tengo las curas me voy a aprovecharlas a ver la puerta ha sido eso que ha sido eso vale veis las piedras no caen hacia aquí no caen hacia aquí se van para rodar ayer nos tengo que ir para hacer el cambio pero por aquí vale por aquí nada porque no voy a bajar por aquí podríamos bajar abajo hay que tener cuidado por eso hay que bajar hay que bajar cuando eh esté bajando no cuando suba porque luego se va para arriba y si os fijáis aquí arriba que hay hay pinchos abajo está el primer mini pero nosotros lo vamos a bajar de otra manera nosotros vamos a ir de otra manera vamos a irnos por aquí a ver por aquí vamos vamos y vamos a subir aquí arriba y esto tenemos que mover vamos a mover hacia ahí ¿por qué? porque matamos a un tío y hacemos un abajo que ahí iremos a ver ahí iremos a ver el atajo vale esto para aquí hacia aquí parece que gira hacia aquí vamos a ver el atajo vamos a irnos a ver el atajo vamos a ver el atajo vamos a ir de la caja no porque si no tendré que dar toda la vuelta uuuh uuh uuuh No sé cómo ni por qué, pero hay algo que cambie el mecanismo de alguna manera. Tenemos que ir por aquí, para seguir hacia adelante. Pero vamos a limpiar la zona primero. Vale, me interesa. Voy a colocarlo ya como tendría que estar. Que se vayan para afuera y ya está. Sí. Vale, vamos a ir... Sí, venga, primero vamos a ir aquí. Ahí hay un tío, no lo ha matado. Pero se ha abierto el atajito. ¿Os acordáis? Este tío es el que estaba durmiendo. Le hemos jodido la fiesta. Ya está enfadado, como es normal. Está, pero, enfadadísimo. Para salvar a... que hay un mago. Para salvarlo, creo. Tú, ¿qué? ¿Me vas a seguir por todos lados aquí? Ok. Creo que necesitamos una llave que nos da más adelante. Una cosa rara en estos tiempos. Yo soy Logan. Estoy un poco cootado, como puedes ver. Tengo una idea broma. Supongo que me enviaste a libre. Soy viejo y deslizado. Pero podría repelarte con conocimiento y sorcería. Este lugar está deslizando mi mente. La inactividad es repressiva. No creo que... No creo que... No creo que... Ah, mira, con la llave maestra, ya vale. Muy bien. Muy bien, si no tuviésemos la llave maestra, pues habría que usar... Me parece que por aquí nos dará algún tipo de llave. Y podemos hablar de... Oh, Dios mío. Gracias. Estoy salvado. Y me gustaría resumir mis viajes. Pero tengo que logro un poco de cosas primero. Y te doy un favor. Vale, pues eso. Se ha ido el enlace. Ya lo tendremos. Creo que esta jaula es un atajo. Creo. Yo voy a coger esto de aquí, si me dejan. La llave maestra la podemos abrir. Vale, guay. Quiero coger esto. Alma de héroe. Vale. Uy, por aquí podría yo ir a algún lado. Creo que no. No. Vale, pero creo que esta que está abierta... Abre algún tipo de atajo o nos lleva a algún sitio. Voy a meter. Pues no. Me he equivocado yo. No. No sé por qué. Pero no sé. Ya las demás no se pueden ni abrir. Bueno, sí, esta me dice... Ábrela. Bueno, a ver si la abro y me meto. Tampoco. No pasa nada. Vale, pues ya está. Era para... Se ve que este sitio era para... Solo para salvar al mago. Y coger el alma que había ahí. Ahora tenemos que volver y... Y ya está. No pasa nada. Lo malo es que puede... En teoría no debería. ¿Ves? Ya no caen bolas. No, pero no os confíéis mucho, eh. ¿Lo veis? Alguien ha cambiado. Alguien ha cambiado. El orden. Y vamos a tener que hacer lo mismo otra vez. Porque alguien lo ha cambiado. ¿Por qué lo ha hecho? No tengo ni idea. ¿Quién ha sido? Tampoco lo sé. Pero como veis... Parece que según nos movemos nosotros. Pues somos nosotros que la activamos a pisar alguna baldosa. Un filo o algo eso. No tengo ni idea. No me voy a quitar algo de ropa para ir más ligerito, eh. Para ir más ligerito. A ver dónde. Aquí. Venga. Vale. Y vamos a ir otra vez a lo mismo. Hostia. Joder. Qué susto me he llevado. Pensaba que estaba viva. Yo he dicho, pero si te he matado. Pero mira cómo se ha quedado. Jejeje. Venga. Pobrecita. Vale. Venga. Ya estamos. Ya estamos. Aquí. Vamos a volver por allí. Vamos a poner ya la bola. Espero. Que no nos dé más por saco. Esto. Eh. Ponte. Vale. Aquí se abre el atajo. Aquí para el otro lado. Y aquí es para donde debería estar. Para que no nos moleste. Por allí no me acuerdo que había. Si eso soy sincero. Ah. Vale. Vale. Sí, sí. Se va para allá, ¿no? Sí. Pues nosotros vamos a bajar por aquí. No. Por aquí. Espero que no se vuelva a activar. Aún así creo que voy a ir. Teoría no se tendría que cambiar, pero bueno. No te fíes tú, eh. No os fíéis mucho. Vale. Aquí hay una habitación. Aquí me voy a poner la armadura. Ahí. Porque, señores. Esto de aquí. Esto. Es un mímico. Y tiene toda la cara de mímico. Que sí. Pues es el primer mímico que nos encontramos todo en el juego. Cuidado con este. Que nos quiere comir. Como me coja con eso. Me reiré. Venga, tío. Ahí. Venga, una hostia más. Una hostia más. ¡Fuere! Pobrecito. Me has dado hasta pena. Y nos da la lanza relámpago. Creo que es lanza relámpago más uno. ¿Esto es oro? No. Y ahora yo tengo una curiosidad. Es saber... Si por aquí van a caer otra vez piedras. Tónicamente no. Pero nos podemos llevar una sorpresa. Por aquí podemos bajar. A ver. Creo que no me acuerdo que había. Creo que hacía falta las piedras. ¿Aquí había algo? No me acuerdo. No, creo que no, eh. No me acuerdo, la verdad. Pero creo que había... No sé si había un objeto. Pero creo que hacía falta que se llenase todo esto de bolas. Vale. Vamos ahora a subir. No puedo llevar... Me puedo llevar una sorpresa ahora, eh. Aunque llegan por aquí me voy a reír. Creo que sí. O no. Espero que no. Quítate por si acaso. No. Vale. Ya se ha quedado bien. No sé por qué se cambia una vez. No sé por qué cambia. Cuidado, gente. Esto... Trampa. ¿Ves que no se ve? La trampa no se ve. Eso sí. ¿Quién pone? Las trampas normalmente la gente las suele poner para defender que nadie entre en la fortaleza. No cuando ya estás dentro. Aquí, los que vivían aquí tenían... Debía ser un sin vivir con tanta trampa. Vivir en este lugar. Vale. Ahora este es el más complicado, eh. Este no me gusta nada. Me voy a quitar un poco de ropa. Porque tenemos que ser rápidos y ágiles. Vale. Vamos a ver... Me puedo poner un poco más. Creo que me puedo poner un poco más. Y ahora, cuando se abra... Corremos. Concentración máxima. Vale. No se va tanto. Cuidado. Espera, vete para allá. Mata a esta primero de aquí. No está viniendo por la espalda. No, me viene por la espalda ahora. Vale, espera. Espera, que creo que me han dejado. No, no. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Oh. No, al final me mata. Al final me mata. No mete esto, anda. Ponte ya. Puta. Vale. Ponte lo tuyo, anda. Ponte lo tuyo. Me siento en defensa. Si es mi armadura acá. Vale, por aquí tenemos que matar al dicho esto. Creo que si no baja. Este de aquí. Es más simpático, el jodido. Y por aquí tiene que haber un bicho. Hola, señor bicho. Venga. Toma. Mierda, no. No. Me he equivocado ahí. Ahí me he equivocado. Vale, más titanita grande. Muy bien. Ahí me he equivocado. Tendré que haber esperado un poco. Bueno, ya no tenemos curación. Pero bueno, estamos a punto de llegar a la hoguera. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Por aquí, cuidado. Con mucho cuidado. Porque si vamos ahí todos asustadizos. Y por aquí nos caemos. Aquí no hay ascensor ni putas. Nos caemos en un opción de tres parias de cojones. Vamos para arriba. Supongo que la mayoría ya lo sabréis porque habéis jugado. Y habéis visto esta zona. Pero bueno, yo os lo cuento. Mal, esta zona es un poco... Por culera. Y aunque a lo mejor me quiten vida. Y me arco. Me tira flechas. Voy a matar a este tío. Ah, flecha. Bueno, no. Todo hace falta. Como podéis ver. Lo hemos matado. Porque si no, da mucho por culo con la... Con la migra esta. Además este lo veis que es más fino. Es que son unas jodiendas. Son unos jodiendosos. A ver. Qué molesto. Un poco más. Bueno, tenemos que pasar estos dos. Pasamos estos dos. Y pasamos estos dos. Vale. Listo. ¡Campa! Uy. Que me da como. Aquí no se me ha dado como si había algo. Sé que estaba... A ver, pues... No. Aquí normalmente veníamos a matar al mago. El maquete tiene mucho... Muchas narices. Cuidado con la trampa. Este ascensor tampoco llevaba a ningún lado, creo. Bueno, ascensor. Agujero. Y cuidado porque aquí hay otra trampa. ¿La veis? La baldosa en el suelo. Cuidadín. Y aquí... Ya llegamos a la zona ropa. ¿Veis ese gigante de ahí? Ese cabrón. Pues ese es el que está tirando... Nos estamos tirando piedras. Ese, ese. Simpaticón. Vale, podríamos ir por allí. Y podemos ir... Por aquí. Vamos a ir por aquí. ¿Por qué? Pues porque quiero llegar a la hoguera. Quiero llegar y quiero llegar cuanto antes. Por lo que vamos a irnos ahora aquí. ¡Ey, loco! Por aquí. ¿Por aquí? Vale. A ver dónde cae. Cogemos esto. Corre. Y nos tiramos por aquí. Vale. Y llegamos a la hoguera. Nos sentamos. Me voy a hacer vivo. Y voy a avivar la hoguera. Anulamos esto. Vale. Ahora somos... Estamos en vivos. Y... Avivamos. ¿Por qué? Porque me refiero a llevar 10 potis. A ver si me entendéis. Básicamente es por eso. Aquí. Y... Voy a mirar de subir un nivel. No me voy a tomar las almas que me he ido cogiendo. Porque creo que solo puedo subir un nivel. Porque creo que me piden 15.000 almas. Y como solo voy a poder aprender uno. De todas formas. Pues no voy a... Voy a subir al aguante. Ahí. No voy a dejar... A dejar las demás almas. Ahí perdidas. Que luego existe la posibilidad de que me maten. Y perderlas. No. No. Si no las voy a gastar. No me las como. Bueno gente. Lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho la fortaleza de Shen. Hasta la hoguera. O sea. Ahora ya nos faltaría. Pues todo. Bueno. Básicamente todos estos caminicos que hay aquí. Hasta llegar al... Al... De este. Al boss. Al boss que está arriba de todo. No es muy difícil el boss. La verdad. No es muy difícil. Nosotros si... Miraré de invocar al NPC que hay allí. Más que nada para seguir el lore. Más que nada. Por el boss ya digo. No es que sea muy difícil. Es como... Se parece al caballero de la torre del Demon's Souls. Con estar a sus piernas detrás. Y en sus piernas. Básicamente. Se le mata fácil. Pero bueno. Vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo. Terminaremos de coger todos los objetos que hay por esta zona. Y... Y... Mataremos al boss. Y ya nos iremos... Haciendo el loco. Pero bueno gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale like. Si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Mam. No. 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 Gracias.